El Canto de Dios es Padre 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 Con nadie tener podre Tan dulce es la voz del Señor Que las aves guardan silencio Y tan solo se oye esa voz de amor Que inmensa paz al alma Él conmigo está puedo oír su voz Y que suyo dice seré Y el encanto que hayo en él allí Con nadie tener poder Con el encantado yo estoy Aunque en torno lleguen las sombras Y me ordena ir y escuchar Yo voy Su voz no quiere la pena esté Él conmigo está Puedo oír su voz Y que suyo dice seré Y el encanto que hayo en él allí Con nadie tener podre Y que suyo dice seré Y que suyo dice seré Música Música Maestro se encrespan las aguas Y ruge la tempestad Los grandes abismos del cielo Se cubren de oscuridad No ves que aquí perecemos Puedes dormir así Cuando el mar agitado No sabe O oscuro Sepulcro Aquí Los vientos Las olas Oirán su voz Sea La paz Calmas Las iras Del negro mar Las luchas Del alma Las hace Cesar Y así La barquilla Dova El Señor Hundirse No puede En el mar Traidor Doquier Se cumple Tu voluntad Sea La paz Sea La paz Tu voz Resuena En la inmensidad Sea La paz Sea La paz Maestro Oh, mi ser angustiado, te busca con ansiedad. De mi alma en los antros profundos se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser. Mi perezco, perezco maestro, quiere me socorrer. Los vientos, las olas oirán su voz, sea la paz. Calmas las giras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar. Y así la barquilla adobar, Señor, hundirse no puede en el mal traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya. Y sobre el cristal de las aguas, el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, usando bendita paz. Los vientos, las olas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las giras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar. Y así la barquilla adobar, Señor, hundirse no puede en el mal traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Perdida paz. Padro vas. Amén. Amén. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esta nota celestial. Tengo de su gracia celestial bajo sus alas de amor, riquezas que fluyen a raudal desde el trono del Señor. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esta nota celestial. Por las aguas hondas me llevo, pruebas en mi senda llegué, por sendero áspero me guió, más sus huellas seguiré. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esta nota celestial. Cristo en las nubes volverá, bajo el bello cielo azul, el entonces mi alma llevará, a vivir en gloria y luz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esta nota celestial. De esa nota celestial. De esa nota celestial. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, no murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Pues en ella llevo, el cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, no su sangre vertió, y hermosura contempló sin paz. Esa reya triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. En la cruz de Jesús, no su sangre vertió, y hermosura contempló sin paz. Seré siempre fiel a la cruz de Jesús, y hermosura contempló sin paz. Seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con Él llevaré. Y algún día feliz, con los santos en cruz, para siempre su rostro veré. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Al oír tu voz en los potentes truenos, y ver brillar el sol en sus ceniz. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles, y ver las bellas flores al pasar. Al escuchar el canto de las aves, y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino, que desde el cielo al Salvador envió. Hay buen Jesús, que por salvarme vino, y en una cruz sufrió por mí y murió. Amén. 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 Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo desplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Gracias.